buenos días chicos otro vídeo más y esta va a ser la parte 2 de geometría no va a ser de geometría yo observo porque ya no lo tengo pero acá vamos a abrir algunos cofres otro más y otro más y vamos a ver acá tenemos estos son los estos son los metalogs como g-game mod menu se llama acá play a mod play ball man of trail y sale particles acá en el no clip es cuando primero el no rotating es que cuando salta viste va rotando pero eso no hace save mod no sé qué era pero esto de speedhats es que va muy rápido no sé por qué no me funciona pero bueno ahora sí les voy a decir el no clip es que sos mortal soy inmortal pero cuando quito esto ya no soy mortal entonces vamos a que mapa vamos vamos a comenzar con teromani va contra cual nada mirá mejor mirá finger dash vamos a comenzar y hace mucho que no juego este juego pero bueno disfruten la música no tanto tiempo lo van a disfrutar ustedes me parece que no porque yo hace mucho que no juego al g-game el tirage y entonces lo voy a hacer y también lo que no le había contado acá en el en el level mods acá hitbox mod acá si activas todo puedes tener la hitbox bueno seguimos aparece me estoy quedando callado para concentrarme si bien ahora dejamos la puerta de la araña bien vamos vamos no bueno vamos con estero manes primero porque si no se complica nada mejor con va contra ya comencé con ya empecé muy fuerte no bien a ver si me puedo pasar al menos uno bien 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 i a a a 10 15 primero me hicieron caso porque no se suscriben song game, acuérdense y soy fan de Q1 si dice nada, no voy a ser fan de Q1 por eso si o sea que suscribes a este canal ahora me quiero concentrar no voy a ser fan de Q1 bien, vamos a ir a menos 2 en el vídeo anterior, por 34 minutos duró bien, segundo nivel pasado ahora que podemos ir ahora podemos ir a Polar Haze Dry Out Bass After Bass Caled Out o Jumper yo creo que Jumper porque esto es difícil ¿Puedo ir a Polar Haze Nooo! Iba bien, iba bien! Podemos ir a Time Machine Y ahora les podemos traer unos niveles buenardos, así después lo juegan Bueno mejor ahora Bien, a ver, ahora vamos aca, vamos a Save ¿Que podemos ir? Aca, aca hay un nivel que se llama Token Forian Es un nivel muy bueno Y... ¿Que podemos poner aca? ¿Que podemos poner? Espérenme un momento que les voy a poner un nivel buenardos Bueno chicos, estamos de vuelta Acá donde entré es el... el Most Like Acá ¿Lo ven? Ahí Y acá te aparecen los más populares Y el más popular es Retrae Que es la parte más fácil del mundo Vamos a pasarlo Y después vamos a poner la velocidad máxima Y ahí morí, porque soy tonto Y al final de este nivel descubre un secreto ¿Saben? No... bueno... ¿Vos sabés que vamos a... vamos a hacerlo ahora? ¿Vos sabés que vamos a hacerlo ahora? Vamos a poner aca... Aca Speed Hats Vamos a ponerlo... ahí Un poquito Se nota Bien Si se nota Se nota ya bastante ¿No? Se nota Se nota Aca Speed Hats Se nota Se nota Se nota Y tres aportes autos, no hay que tocar nada ¿Saben? Y acá, y acá arriba, y van acá Mirá Acá tienen el pass Cinco, tres, dos, dos, uno Bien, ahora vamos a hacerlo Uno más Bien Bien Listo Y acá pueden agarrar esto Para la última Acabando, ahora vamos a ponerle Bien Bien Ahora es más difícil Ahora se encontraba Bien 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 Más tan bien ¿Un perrofón? Bueno. ¡Ay, no! ¡Ah, bueno! ¡Ay, no! A mí ahora es súper difícil. ¡Ay, no! ¿Cómo hago para entrar? A ver, uno, dos. ¡Ay, no! ¡Jessy, complica mucho! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Bien! 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 ¡No, no! ¿Cómo lo controlo? ¿Ahora sí? ¡No! ¡No! ¡Mal! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Es difícil! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Es difícil! ¡Lo pasé bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo pasé! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Lo bajé súper rápido! ¿Qué? ¡Ay, agarré la moneda, al menos! ¡Bien! A ver, ¿puedo hacer uno controlado? A ver... ¡Uno, dos! ¡Sí, tres! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Incontrolado, Belén! ¡La nave! ¡A la mierda! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¿Qué es eso, amigo? ¿Cómo puede ser? ¡Barrín! Por favor. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Amigo, yo lo tenía! Pero la cagué. A ver. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡No! ¡Viste hasta agarro la moneda! ¡Pim! ¡Hasta agarro la moneda! ¡Qué subiñardo! ¡Mirá! ¡Mirá cómo agarro la moneda! ¡Mirá! ¡Pará! ¡No! ¿Bien? ¡No, vamos! Que ya vamos mucho, ¿no? Creo que ya es mejor parar. Bueno. Le pueden dar dislike a este video. Pero... Voy para... Para primero. ¡Dios! Y también... A ver. ¿Dónde estaba lo de... Bueno, ya está. Eso será para la tercera parte. Bueno. Bueno, acá ya me voy despidiendo. Estamos muy poco por llegar a los 20 suscriptores. Cuando lleguemos vamos a hacer un especial 20 suscriptores. Entonces se tienen que suscribir. Para ver ese video. Entonces... ¡Adiós!